¿Qué es la Navidad? 30 personas desempleadas desempeñarán funciones de jardinería y de poda en el municipio de Santa Lucía, gracias a un nuevo convenio laboral que dará trabajo a estas personas y que se contempla dentro del convenio de zonas agrarias deprimidas. Sabemos que este tipo de convenios no son los que estamos persiguiendo y defendiendo desde el ayuntamiento. Queremos un empleo más estable, más duradero y que dignifique más a la persona. Pero también sabemos que es necesario, mientras eso tenga que llegar, el poder acogernos a ayudas como estas para que cientos de familias puedan salir adelante. Así que felicitarles, porque realmente para ellos ha sido una pequeña lotería que les haya tocado estos tres meses. Felicitarles, agradecer también el que este tipo de subvenciones siga llegando a las instituciones locales como es al ayuntamiento. Y desearles, por supuesto, que próximamente también nos siga llegando más subvenciones de este tipo para poder seguir generando más empleo. La alcaldesa del municipio de Santa Lucía, Dunia González, les dio la bienvenida a todas estas personas que trabajarán gracias a este convenio durante los próximos tres meses. El Karate Club 92 de Vecindario ha organizado su undécima gala benéfica para este sábado 17 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Los asistentes podrán donar juguetes, comida no perecedera o tapones a la entrada del recinto, que se destinará a los voluntarios de Cáritas para su posterior reparto a las familias del municipio. Los protagonistas del evento serán los usuarios del club, que realizarán diferentes exhibiciones. También se realizarán varias rifas entre los asistentes. Y bueno, y colabora un poco con Cáritas, que en estas fechas todos sabemos que están bastante necesitados, la verdad, para ayudar a todo lo que es el municipio y demás, a toda la gente que no tiene medios. Y que también no tiene medios los niños, los pobres niños que no tienen, a lo mejor no sobran un montón de juguetes en casa y podemos coger una bolsita de juguetes y también colaborar con ellos en este sentido. Este sábado los viandantes de la zona peatonal serán sorprendidos con un pasacalles navideño que arrancará a las 6 de la tarde y que dará paso a un concierto de Villancico. El Teatro Víctor Jara ofrece dos espectáculos infantiles, el primero llamado Títeres en Concierto, el sábado a las 12 del mediodía, y el siguiente será el domingo a las 6 de la tarde con la obra El Soldadito de Plomo. La Junta Local de Seguridad de Santa Lucía pondrá en marcha a partir de la próxima semana la campaña Navidades Seguras, que se desarrollará hasta el próximo día 5 de enero, con la que se reforzará el servicio de Policía Local de Santa Lucía, Guardia Civil y Protección Civil en la vigilancia y control en la zona comercial abierta de la Avenida de Canarias y Aledaños y en el Centro Comercial Atlántico. El Cuerpo General de la Policía Canaria también participará de manera puntual en estos preventivos. Navidades Seguras incluye controles de tráfico de alcohol y drogas conjuntos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en el municipio. Utilizar el transporte público en el caso de que se vaya a consumir alcohol, no dejar objetos de valor a la vista en el coche, evitar ir con mucho dinero en efectivo encima y atender de forma especial a los pequeños en lugares con mucha aglomeración, anotándoles el teléfono de los padres en su muñeca, son algunos de los consejos que ofrece la Junta de Seguridad para estas fechas navideñas. Miles de personas se acercaron ayer martes al casco histórico de la Zona Alta para festejar el día principal de las fiestas patronales del municipio. La feria de ganado, la recepción oficial de las dos lucías por la Corporación Municipal, las funciones religiosas y una gala artística completaron un martes y 13 muy festivo en el pueblo. Tampoco faltó la ofrenda y el rito del agua y la leche ante la imagen de la santa que pusieron el broche a la concurrida mañana. ¡Gracias!